hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tubulo tecnológico el vídeo de hoy es qué papeles podemos imprimir en nuestra impresora hp smart tank 580 este nuevo modelo de lanzamiento que tuvo hp y vamos a imprimir 8 papeles que tengo acá entre los papeles que tengo papel fotográfico papel adhesivo transfer imantado papel vegetal estriado y bueno otros papeles que tengo acá sí como opalina y papel cuchero para tinta es decir para inyección a tinta porque el cuchero también viene para el hacer bueno vamos a hacer las pruebas y les voy a mostrar cómo es la configuración y cómo va a salir bueno amigos vamos con el primer papel que es opalina vamos a trabajar con este certificado que lo imprimen con ese papel normalmente nos vamos a archivo nos vamos a imprimir y allí vamos a seleccionar la impresora que esté en este caso es la 580 la seleccionamos y ahí vamos a propiedades de la impresora vamos a calidad de papel seleccionamos el tamaño que en este caso es a 4 el tipo de papel en este caso vamos a colocar normal no afecta para nada chequeamos que todo esté bien podemos cambiar la calidad vamos a dejarlo todo en normal y al culminar ya todo que todo esté bien le vamos a dar a aceptar y cuando ya estemos seguros de imprimir sólo lo que vamos a darles al botón de imprimir la impresora tomó el comando ahí está y esperamos a que jale el papel y empiece a imprimir y con la magia de los minutos de mostrar el resultado perfecto ya salió que tenemos certificado sí todo bien ahora vamos a proseguir al otro papel bueno amigos ahora vamos a trabajar con el papel estriado si lo que hacemos es archivo igual imprimir misma configuración si me dice que no hay papel papel de salida de papel ya lo va a mostrar porque porque no hay papel yo acabo ahorita de colocar voy a colocar el papel ahorita para que vean si ya lo voy a mostrar acá la impresora este papel estriado pero este tiende a tener como una una forma lo colocamos en la parte de atrás y ya mandamos imprimir esperamos por un momento dejarle y les muestro el resultado final ahorita perfecto amigos ya terminó acá está papel estriado normalmente es utilizado para tarjetas de presentación cumpleaños y acá ven el resultado sí muy bonito ahora con qué papel vamos seguimos bueno amigos ahora vamos a ir con papel transfer el papel transfer utilizamos mucho para hacer polos se toman imágenes que sean bonitas de alta resolución que puedas estampar o colocar en un polo nos vamos a archivo si otra vez imprimir mismo proceso para todo vamos a propiedades ya la impresora está seleccionada nos vamos a calidad de papel tamaño a 4 siempre te va a pedir el tamaño de papel y allí vamos a colocar otros tipos de inyección a tinta otro tipo de papel inyección a tinta mates y la calidad la dejamos normal he estado trabajando con todas con normal y le vamos a dar a aceptar si ustedes quieren colocar óptimo o cambiar ya de ustedes pero bueno dejémoslo así vamos a imprimir perfecto amigos ahí jalo el papel ya está imprimiendo la imagen y con la media de los minutos en nuestro resultado ahorita perfecto amigos ya tenemos el papel acá está muy lindo esta imagen esta imagen se recorta si por este lado es así como con unas rayas y lo volteas en un polo y con una plancha casera puedes pegar este logo a un polo ok vamos a ver con otro papel continuamos ok amigos vamos con el siguiente papel vamos a trabajar con papel vegetal tomé una imagen bastante colorida nos vamos a archivo nos vamos a imprimir si seleccionamos la impresora ya está propiedades no vamos para calidad de papel acá el mismo tamaño a 4 normalmente se coloca 4 donde estoy en la región que estoy es a 4 y allí vamos a el tipo de papel en el tipo pero vamos a colocar otros tipos de papeles de inyección a tinta si no es mate ni brillante sino otros tipos de papeles de inyección a tinta es el que vamos a tomar para que tome la configuración si la seleccionamos y de allí chequeamos si queremos cambiar a otra cosa la calidad del papel la damos igual y vamos a darle aceptar y allí nos vamos a imprimir y esperamos ya dejado el papel esperemos que imprima la imagen y con la más de los minutos regresamos perfecto amigos ya salió ya tenemos ahí está perfecto mira todo bien este es el papel vegetal ahí lo tenemos vamos con otro papel bueno amigos ahora vamos con otro papel que es el cuchet látex o cuchet para inyección a tinta le vamos a dar clic derecho directo a la imagen y vamos a darle imprimir nos va a tirar esta pestaña es distinto a lo que hemos trabajado anteriormente nos tiene un resumen en la parte de arriba pero para no perdernos nos vamos a ir en la parte de abajo donde dice opciones ahí y después nos vamos a ir donde dice propiedades y nos va a arrojar la misma pestaña que veíamos anteriormente calidad de papel nos vamos a ir arriba donde dice a 4 y otros tipos de papeles inyección a tinta brillante podemos colocar que los bordes activar que no tenga bordes porque vamos a imprimir toda esa imagen en un papel completo que no tenga nada de bordes la calidad la podemos a normal y le vamos a aceptar y nos vamos y le damos imprimir y de allí vamos a la impresora listo amigos ahí está jalando el papel ya van a ver cómo va a quedar es brillante por un lado y por el otro este cuánto va a tardar imprimiendo el papel listo amigos acá la tenemos este papel normalmente es de este tipo de material así brillante lo utiliza mucho para hacer este doblar y hacer dícticos de este tipo o hacer folletos y acá lo puedes trabajar si así ok ahora sigamos con el siguiente papel si dieron cuenta tomando detalles en los sin bordes continuemos bueno amigos vamos a trabajar igual que el anterior traemos una imagen le damos clic derecho y le vamos a dar imprimir en este caso es una imagen para imprimir en papel fotográfico vamos a trabajar ahorita con papel fotográfico tira el mismo interfaz de hace rato lo que hacemos es cambiar a papel fotográfico ahí en el resumen pero si ves que te pierdes te vas a opciones te vas a propiedades y lo trabajas de acá directo si te sientes más amigable con esta interfaz o quieres ver más a detalle lo dejas sin bordes porque normalmente las fotos se quedan sin bordes papel fotográfico ya lo cambiamos el tamaño de papel también le damos a aceptar y después chequeamos que todo esté como queremos y de ahí mandamos a imprimir perfecto amigos ya lo del papel y esperemos y eso amiguitos ya salió miren esto super super la imagen se ve muy bien este papel fotográfico a 4 vamos a ver con qué papel seguimos bueno amigo no nos detenemos continuamos vamos con otra imagen le vamos a imprimir en este caso vamos a trabajar con papel imantado acá hay una opción de poder regular y ajustar en la imagen la dejamos así que se ajuste de este lado si notan podemos colocar los tamaños y si tú quieres que la imagen se ve un poco más chica y no quieres estar calculando el tamaño en la opción aquí al lado derecho te da lo de poder ver cómo quieres colocarlo y en este caso yo quiero colocar algo mediano no quiero tenerlo toda la hoja porque papel imantado no voy a pegar toda la hoja en la nevera quiero que el dibujo esté en un tamaño no tan grande se lo voy a dejar así de dar opciones propiedades vamos otra vez acá y acá para ese tipo de papel imantado se trabaja con un formato de papel fotográfico el tipo de papel fotográfico lo va a tomar bien dejamos sin bordes todo lo demás esté normal y ahí le vamos a dar a aceptar y nos vamos y en imprimimos y vemos el resultado ahorita ok ah 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 perfecto amigos y aquí ya tenemos a rocker si se notan todo perfecto acá notan a este rocker esto lo recortan este esta parte de aquí es imantada la recortan y la pueden pegar en su nevera bastante práctico ahora por si vamos con vamos con el siguiente papel seguimos amigos vamos con vinil adhesivo transparente tomamos la imagen le damos clic derecho imprimir ajustamos imagen acá mismo podemos cambiar en la parte de arriba si cambiamos el tamaño y cambiamos también el tipo de papel en este caso es otros tipos de papel la inyección a tinta pero vamos a colocar brillantes porque en este caso es brillante sí y bueno si quieres estar seguro nos vamos a las opciones también podemos ver las opciones si no nos vamos a la interfaz anterior opciones propiedades y si notas en calidad de papel está todo como lo dejamos otros tipos de papel le dice una tinta brillante ya aceptar y viendo que todo está en orden le vamos imprimir y continuamos tenemos que hacer el papel y y vemos el resultado final ahorita con la maíz de los minutos esperemos un momento listo amigos acá está lo que hacemos es despegarlo acá este por lo menos vinil adhesivo transparente se despega y puedes añadirlo a una superficie porque es totalmente transparente y lo ven y lo estoy despegando ahí está ahí está y ya lo pueden añadir me lo voy a despegar para que vean ahí está continuamos bueno amigos culminamos ya la impresión de todos los papeles acá están el buché listeado fotográfico faltó el papel sticker el papel si quieres como el papel que tenemos acá el vinil adhesivo pero sería con fondo blanco si sólo logramos como el fotográfico y lo va a tomar perfecto papel vegetal también dicen canson a éste por la marca cansa pero es vegetal el transfer y los demás papeles que alimentado le falta sólo recortarlo para pegar la nevera y obviamente papel bon que ya es habitual imprimirse cualquier duda que tenga me la hacen al chat no olviden suscribirse estamos aportando conocimiento constructivo para todos chau chau amigos